Son documentos únicos. En un manico mío, en el de Reus, me la chupaban los subnormales por un paquete de tabaco. Temas prohibidos. He hecho a niños lo que hicieron conmigo, engañarlos. La realidad de un momento único en España. La transición a la democracia. Nos encontramos de golpe con que las masas superan el terror. De años y años de dictadura, saltan a la calle, se enfrentan a las metralletas de las guardias civiles. Cinco documentales convertidos en películas de culto. Cuando salgo a la calle, uno de mis mayores placeres provoca. El desencanto. Todo lo que yo sé sobre el pasado, el futuro y sobre todo el presente de la familia Pallero, es que es la sordidez más puñetera que he visto en mi vida. El asesino de Pedralbes. Por todas las partes del cuerpo tenía empuñaladas. Una cosa brutal y macabro asesinato. Él había hecho aquello porque una cosa era matar, pero que cuando se mataba se tenía que matar bien porque él era un enamorado de la obra bien hecha. Ocaña Retrato Intermitente. Yo soy un marginado, como las putas, como los chulos, como los maicones. Yo soy pasoliniano. Me fascinan los jardines, me fascinan las escaleras para chupar penes, me encanta. Vivir en Sevilla. Porque creo que es una película que tiene un drama bonito. No lamentes nunca, el amor que das, no se pierde. A once, nueve segundos. El proceso de Burgos. El proceso de Burgos es un modelo casi perfecto del proceso político. Allí había unos hombres que habían expuesto su libertad e incluso su vida por la libertad de su pueblo. Documentando la transición todos los jueves de septiembre a las 10 en Filmoteca 8 en Madrid.